Música 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 Me encantó, vi bachaca Vi una bachaca, vi los cuerpos pegados Que eso es el baile, estos ritmos, el merengue, la salsa, la bachata Pegados los cuerpos Te vi el firm, mujer, muy mujer, muy hembra como diría yo De verdad, te vi súper sensual, te vi muy segura Polo, increíble los movimientos Me gustó mucho Sí, sí, sí Felicidades Gracias Mariana, me encanta cuando te pones así Sí, y estoy muy orgullosa, perdón, mi Jackie, de nuestras raíces Estoy muy orgullosa de ser mexicana Aunque tengo mucha combinación dentro de mí Pero yo nací en México y los amo Estoy muy orgullosa de ustedes dos Gracias Muy bien Mariana Yo también, muchachas Pero ahora quiero escuchar a Ana Felicidades Cuando yo creo que ustedes siempre nos impresionan en la pista de baile Bailan muy bien Sí En el que tienes unas líneas bien bonitas Eres fuerte, eres sensual, eres delicada Te creces cada vez que te subes en el escenario En cualquier escenario Sea de baile o sea de actuación Polo también mucha complicidad Ese bailecito cuando se pegan y se pegan las caderas Es como para disfrutárselos Me lo saboreé como si me lo hubiera aceptado bailando yo también Los felicito, me encanta, quiero ver más de ustedes Quiero verles en la pista en muchas ocasiones Haciendo diferentes ritmos, diferentes géneros Y sorprendiéndonos cada domingo Muchas gracias 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 Bueno, yo no quiero verlos sorprendiéndome cada domingo Es que a mí me sorprendieron hoy Sí Lo que hicieron hoy fue increíble Sí Fue maravilloso No te asustes Era una broma Era una broma Era una broma Ya se asustó Esto estaría en blanco Pero dijiste algo muy lindo Los latinos tenemos capacidades extraordinarias Y lo que ustedes hicieron hoy es extraordinario No lo he dicho nunca con ustedes Hoy son mis candidatos a la maravillosa ¡Állate, Cristian! ¡Állate, Cristian! ¡Állate, Cristian! ¡Guau! A ver William, después de esto, ¿tú qué dices? Es muy difícil para la bachata La bachata no es fácil No es una cosa muy fácil A la misma es, o sea, agregarle movimientos distintos Lo que lo hicieron muy bien O sea, había entrega, mi romance Para mí me había alegría A mí me impresionaron La pasé muy bien Lo disfruté muchísimo O sea, era increíble Muchas gracias Hasta yo me emocioné Pero ustedes, cuéntete cómo se sienten Yo estoy emocionalísima Muchas gracias a los jueces Muy feliz La verdad es que sí, la bachata no es fácil Es un género con el que yo no estaba familiarizada para nada Entonces cuando me dicen Esta semana bachata ya ¡No! Pero me la aburre muchísimo Lo disfruté Y la verdad es que estoy muy feliz Particularmente con Cristian Porque las palabras integras habían sido un poco sufrir Pero pues muchas gracias Pero pues muchas gracias Un poquito duro Saca mi mejor de ti Sí, muchas gracias Un género difícil De hecho había una vuelta Que no me salían los ensayos Y le decía ¿Es con esta? ¿Es con esta? Y ahorita que iba ¿Esto no querías de pegar? Le di una vuelta Pero muchas gracias Bueno, si tienen sus trucos Ganada de la herencia Gracias Eli, Peri, Polo Vayan a Backspace Por favor Gracias Yo creo que los clientes Y eso me gusta Y nosotros Gracias